Señor Masachika Es como una ninja, nunca deja de sorprenderme Dile una cosa al viejo, si tienes algún problema Entonces ven y dímelo en la cara Oye Masachika, ¿cuál es tu favorita? Esta de aquí, se parece a la mayor de las hermanas Kuyo ¿No me digas que ya también tienes algo que ver con ella? No, no, no Dinos la verdad, ¿has pensado en salir con Sue? Preferiría una novia que además de mi novia fuera mi mejor amiga ¿Toy esta Kuyo? Lo importante es que sean lindas y amables Tengan cuidado con lo que dicen, o van a terminar matando a Alia Pues perdóname, por ser una chica que solo es bella por fuera y que no tiene más que ofrecer El señor Masachika no está dispuesto a dejar la candidatura a la presidencia con la señorita Kuyo Lo suponía Debo confesar que su agresividad envió ondas de choque a mi útero ¿No estarás enamorada de mi hermano o algo por el estilo? Mi única intención es poder servirle como una herramienta A ti lo que te gusta es el sadomasoquismo También dijo que usted es la persona más importante del mundo para él ¡Eso estuvo cerca! Estuve a punto de gritar que lo quiero mucho en plena escuela y no sería apropiado de mi parte Señorita Sarashina ¿Le gustaría que le sirviera un poco más? Sus ojos están llenos de amor y respeto ¿Pero por qué? ¿Ya no está molesta conmigo? ¿No se van a pelear o sí? Sé que Alia está disfrutando mucho el juego ¿Con esa cara?